Música Si m'acusas tu, vois que sona bien, lembra, 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 me tempo tamay, katapulta maja, si mescla Maria, vini, souffla, si m'acusas tu, vieni, tempa, tu me, kikote, wa la la Música Damiya, respeto, ipanabriba, forte con se bonito, respeto na mija, mi mamaya Espa, democrazia, quel que ya compende, quel que ya compende, ma respeto, fete mas Espa, democrazia, quel que ya compende, ma respeto, fete mas Música Ay, ay, mamaya, mamuno esta maniado Ay, mamaya, ay, 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 mamaya Ay, mamaya, ay, mamaya, respeto, gato mas Ay, mamaya, respeto, gato mas Ay mamá, ay mamá, ay 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 moriré a desplaz, más respeto cada más Ay mamá, de desplaz, más respeto cada más Ay, 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 ay Ay respeto cada más, más respeto cada más Ay respeto cada más, ay escate más Ay mamá, ay mamá Mundo, ay ay, ay, mundo Mundo, vai, mundo Mundo, vai, ay, mundo O salivante da tajina, mamá Ay, 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 ay Mas pra você tem mais Ay, 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 mamá Mundo, vai, ay Yendes, ay, 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 ay Mundo, vai, ay, ay Ay, 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 ay Mundo, vai, ay Aqui está manjado, ay, negativo Mundo, vai, mamá Mundo, vai, mamá Aqui está manjado, ay, mamá Mundo, vai, ay, ay Mundo, vai, ay, ay